Voy a volver sobre el tema que abordó Aurelio. Yo quería hacer también un repudio a una manipulación producto de esta llamada justicia y de los principales de los supremos. Es un repudio absoluto al video que pasaron donde ven absolutamente caídos en lucha, asesinadas, a las madres desaparecidos con la muerte de este fiscal, que es una muerte dudosa y que lo ubica en común. La propia de esta semiviuda dijo que era un magnicidio. No sé dónde saca eso realmente, pero lo que hizo Lorenzetti. En ese video creo que eso sí marca un mito histórico de una manipulación de cuestiones históricas que duelen mucho en la Argentina. Incluso dijo, algo que es interesante seguirlo, ¿verdad? ¿Cómo? Constituye el prejuzgamiento. Constituye el prejuzgamiento, pero además dijo algo que acá los compañeros como Yud que trabajan en él, dijo que ellos están para proteger a las víctimas. Interesante cuestión doctrinaria de una corte que se supone que está para proteger a las víctimas. Uno podría pensar, ¿pensará que las clases dominantes son una víctima del populismo, por ejemplo? No, hay que estudiar eso, porque son definiciones muy fuertes. Yo no creo que una corte suprema esté solo. Obviamente la justicia tiene necesidad de proteger a las víctimas, pero no está solo para eso, evidentemente, porque si no, no estaría discutiendo cuestiones de poder. Y otra paralita es que dijo, los jueces, no sé si dijo todos los nacionales de la justicia, que dijo los jueces, no tienen que buscar la fama. Curiosa definición de un juez supremo que inventó la apertura de las, no sé de qué serían las sesiones de la corte todos los años para dar un discurso público. Interesante también estudiar estas cuestiones, porque vamos a entrar en una etapa de definiciones muy importantes. Pero volviendo a lo de Ureli, yo creo que nosotros tenemos una batalla importantísima este año, fundamental y culminante en octubre por las elecciones nacionales. Esta es una gran batalla de ideas, porque son lo que se dio en los escenarios últimos, fue un gran debate de discurso, ¿verdad? El discurso del 18 de febrero y el discurso del 1 de marzo. Estamos en una gran batalla. Y creo que ahí están definiéndose dos líneas fundamentales y enfrentadas de la construcción de una nación. Ahora, como se vio allí, sujeto en las dos plazas, en la marcha del 18 de febrero y en la del 1 de marzo, que la batalla de ideas se da con los cuerpos. Los que estuvieron presentes en el escenario fueron cuerpos, cuerpos actuantes, actores sociales que están pujando por un modelo del país. Y lo que se viene ahora, y yo coincido con Aurelio, que esa gran batalla, la primera que tenemos es en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre eso quería decir dos o tres cuestiones. Pero, volviendo a alguna figura que se utilizaron aquí, eso de que en el subsuelo de la patria está un montón de... de una fuerza, ¿no? ¿Cómo fue el... ¿Es el 17 de octubre? No, el 17 de octubre es... El subsuelo de la patria sublevada. El subsuelo de la patria sublevada. Está todo bien eso, pero recordemos que las batallas y las guerras se ganan en la superficie. Y que ese subsuelo de la patria sublevada en octubre ganó las elecciones en febrero. Sin eso, la patria sublevada hubiese quedado en el subsuelo. Las elecciones son un mito fundamental en esta lucha. Y aquí, yo voy a hacer una apelación. No demos por ganado a Macri en la ciudad. Hay que salir a ganar estas elecciones. Esa es la misión. Nadie sale a una batalla para perder. Nadie le adjudica al adversario que va a triunfar de antemano. ¿Por qué? Nosotros no tenemos fuerza. No hay ese pueblo que está... Esa juventud. Que gran parte era de acá, de la capital federal. ¿Quién la va a convocar? ¿Cómo? Los que estamos acá. La mayoría sumó de la capital. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pelear y tenemos que saber. Y yo celebro que en el Frente para la Victoria, ojalá, se concrete el hecho de que haya varias propuestas que van a ser, si se dan todas las que estaban planteadas, va a ser una... No, una diferencia y una pluralidad de propuestas que van a activar la propuesta del gobierno. Por lo tanto, hay que movilizarse. Desde hoy hay que empezar a batallar y hay que ganar en la ciudad. Hay que ganarla. No pensemos en salir segundos. Vamos a salir primero. De la capacidad que tengamos de convocar toda esa fuerza y esa energía que se generó en la plaza, vamos a tener un resultado. Y un buen resultado aquí abona el camino para un muy buen resultado en octubre. Entonces, como dijo una vez el maestro Horacio González, vamos, vamos, vamos que llegamos. Gracias. 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 Gracias.